¿Cómo se puede seguir en la misma línea? Así es, son detalles que tenemos que corregir también, las dos juegas de los penales por ahí se presentan desatenciones, tenemos que estar más atentos en ese sentido, Edgar en la primera tuvo la fortuna de parar, en la segunda uno se repite, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enfocados en nuestra labor defensiva para poderle dar la confianza a la gente de arriba.